Nada más quería agregar algo rápido, pero cinco de los que iniciaron ayer juegan en la Liga Premier de Estados Unidos. Incluido Adams con el Pernod, por ejemplo. ¿Cómo le fue a Estados Unidos el último Mundial? Pregunto, no me acuerdo. Fue el único de la CONCACAF que pasó al siguiente ronda. El único. Y ahí se ve el crecimiento. A ver, estamos hablando de proyectos también, ¿no? Veíamos hace rato una gráfica del proyecto de Jimmy Lozano al día de hoy. A ver, el proyecto yo creo que tienes que estar demostrando mejoría, cambios, que arreglas errores. Tienes que ir a la alza al final. Y ahorita estábamos viendo una gráfica con impactantes altibajos, muchísima irregularidad. Pero ahora, yo por eso no quiero ponerle todo el peso a Jimmy Lozano. Y yo en cuanto a la encuesta, quiero también ponerle un poquito más de responsabilidad a la directiva. Porque mientras no sigan cambiando ese tipo de cosas, de dejar, por ejemplo, al director técnico, el que sea, y poner su proyecto exactamente como él quiere. Que él convoque y escoja a los jugadores que para él piense que son los mejores hoy en día. Pero mientras no, mientras le sigan imponiendo jugadores, entonces ese proyecto nunca se va a pulir y nunca va a ir en crecimiento. Y al final, el director técnico, como lo dije hace rato, va a seguir siendo la víctima. Esa es una de las cosas más importantes. Y dos, ahorita lo que mencionabas de los jugadores que exportábamos, los que están en Europa. Lo decía hace poquito en un programa. Hace un año teníamos 20 mexicanos en Europa. Háblese de subs, háblese de los veteranos de importancia. Y ahora tenemos ocho. Al contrario, poco a poco hemos venido trayéndolos de regreso a nuestros propios mexicanos de Europa. Mientras otras selecciones están mandando cada vez más a jugadores a Europa. Entonces, ¿en qué momento nos estamos yendo para atrás y escarbando nuestro propio agujero? Y el negocio es para ellos, para los equipos que los venden, porque resulta que hasta le ganan dinero a lo que les costó comprándolo en el fútbol mexicano. Eso es increíble. Y en ese negocio que mencionas es Salernitana, Paco Memochoa, que la verdad, a ver, es un equipo que no trasciende. Tenemos en el Porto a Sánchez, que no juega. Almería, que está descendido. West Ham, que es el único. Yo creo que nuestro único jugador que está brillando y lo único que tenemos es a Edson. Junto a Santi Jiménez. Junto a Santi Jiménez, pero que Santi Jiménez sigue siendo una duda. Lamentablemente sigue siendo una duda. En el Feyenoord es una realidad. No, en realidad. En la selección mexicana es una duda porque no sabes si está en el tipo de juego que quiere Jimmy Lozano. Entonces, la verdad, ahí es un poco complicado. Los jugadores que tenemos ahorita en Europa no están brillando. No rinden es un problema que ha existido en los últimos años. Por eso Estados Unidos nos tiene de hijos en los últimos cinco años. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!